La Cámara para todo el mundo el cielo nunca se me dominó, la perra lo domino, tengo panas con más pichas con un juego de dominó conmigo no soy sencillo, mato miles por a diario, verdadero millonario soy legendario, no hablo miente a la tienda cuando yo empecé a la pida como estaba mi ciclera, un niño de tienda, yo seré un milagro joyero me callo, hay mentos de sacar la mina, no hay talento, ni el plan y yo aquí somos rapherina, aplicamos de foe, you know desde la liga superior tú no sabes con puertos de perra maricón Quieres en el saltec agarrao por grantedos cállese la boca y respeta el rato quiero conocer a Genoa, dame el numer de rugby, tenernosotando en Patoba juegan esos desenfotos con la contから tú ab Corta, calmesor En la pobita, me encanta eso en todo nosotros toma mucha gente, nos metemos guillándolo y la fijo siete o es la papá UCCIA X o es la papá UCCIA ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Besos puto! ¡Ah! ¡Las bombas te quedas! ¡En quien quieres! Ya pasan los tiempos de proyectos, gasta vele De días de fotos y en los lobis de los teles No superan mucho un millón ¡Incruca el sector! ¡Y háganme una encuesta! ¡Para que se te cuenta que el pueblo no es rey! ¡Beserrito! ¡Bescaré mi tierra! ¡Soy de tu luz y al luz que abajo en la cometa! ¡Ey! Yo tengo un amor que tiene precio Pues no pida mami y deje ese beso Tan fuerte con tan internacionales ¡Hace tiempo yo robé los premios! ¡Besimente un beso! ¡Y unos cincuñas! ¡Se lo voy a la mamá a la hija y a la cuña! ¡Mira de él! ¡Está rodando la cuña! ¡La fama es mía! ¡La fama no es tuya! ¡Quiero conocer a Neno! ¡Quiero conocer a Neno! ¡Dame el número de Arturo! ¡Quiero conocer a Neno! ¡Quiero conocer a Neno! ¡Mujeres son con la porra! ¡Contona con la borra! ¡Cállese la fama! ¡Venden esos hombres! ¡A nosotros con mucha gente! ¡En el medio con miedo y así se siente! ¡A la mamá! ¡Th statistically lo son! ¡A la mamá! ¡Porqué la mamá! ¡Que Sean proporcion gehadon! ¡Quiero conocer a Neno! ¡Opa, opa! ¡Déjame con la gloria! ¡República Dominicana! ¡Santiago! ¡Muñala! ¿Cómo hablamos? ¡Santiva en Zambia! ¡Juan Mateo Montono! ¡Tomás! ¡El compadre! ¡No nos flora ni estrella! ¡Serie 56! ¡Salgoncito Macorí! ¡031 Santiago! ¡Juan Mateo Montono! ¡Me amo Don Miguelo! ¡Y respeto a mis hermanos! ¡Juan Mateo! ¡Gracias!